Pero baila, baila, yo no sé bailar, entonces me encantó. No, 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 no sea descarado, baila bien. ¿Sí baila bien? Yo creo que sí. Toca bien, baila bien. Ah, tiene su tumbado. A mí me gusta. Tiene su tumbadito ahí. Canta hermoso. No, qué más. Se moverá mejor con el canca, con Vic, bueno, no sé. Está Álvaro Ruiz con nosotros. Qué bueno que estés acá en el estudio mucho tiempo sin hablar contigo. Álvaro, bienvenido. Por fin, compañero, por fin. Después de todos estos años hemos vuelto y, por supuesto, había que volver aquí a pasar un rato con vosotros. La vez pasada te hicimos una entrevista como de una hora. Paula fue la que estuvo haciendo, creo que casi todas las preguntas las hiciste tú, Paula. Ojitos, además, sí. Le hiciste como ochenta preguntas y estabas estrenando la canción dentro de esta cabeza. De verdad, claro. Sí, sí, sí. Esa es la que hiciste con Javier Ruiz Baio. Ruiz Baio, exactamente, claro. Esa pertenece a este disco, al mismo disco, pero sí que, mire, nosotros hemos grabado en dos tandas. Hemos ido sacando singles uno por uno cada ciertos meses hasta que ya hemos grabado la otra mitad del disco y ya lo hemos unificado todo, ¿no? Los singles que ya estaban presentados, donde se encontraba dentro de esta cabeza esta canción con Javier Rival y luego ya lo hemos hecho ahí un potaje, hemos metido de todo. En ese momento habías hablado de tu madurez, como que ya estabas encontrando tu sonido musical. Te lo entendí en la entrevista. Hoy que traes también, digamos, dos canciones. Hoy vamos a hablar de esas dos canciones que están tan distintas entre sí. Y son tan buenas que a veces uno dice, no sé, si uno, si yo escucho la canción, me salen seguidas, pensaría que son dos artistas distintos. ¿Cómo estás? Es decir, en esa época hablabas de madurez, esa época, hace dos años. Hoy, ¿cómo sientes la música? ¿Cómo te defines? No sé cómo decirlo. Bueno, pues es un camino que nunca se acaba, ¿no? Yo me acuerdo que lo conversaba una vez con Juanito Macandé, un artista muy conocido allí en España. Y me decía, hermano, yo llevo años y años buscando mi sonido y esto es eso, es un camino que no se acaba nunca. Entonces te podría decir tanto una co como la o, digamos, ¿no? Una cosa y la otra. Que por un lado creo que estoy mucho más cerca del sonido que quiero tener y por otro lado te diría que cada vez sé menos de esta vida. Y cada vez soy más estudiante de todas las cosas. Entonces, bueno, sí que sigo llevando el flamenco por todo lo alto, como bandera, pero sí me gusta mezclar con otras cositas y con otros géneros, otros estilos musicales. Y claro, conforme uno va aprendiendo, van pasando los años y va estudiando otras cosas, pues te das cuenta de que menos sabes. Tenemos que preguntarte de la jarrita del viento de noviembre, tenemos que hablar también de la llorería, ¿no? Bueno, acá estábamos hablando de eso de llorar a la llorería. No es una expresión que usemos mucho, sino que parece que es muy de Madrid, ¿cierto? Ajá. Pero cuéntanos un poquito, ¿qué es eso de la llorería? Bueno, la llorería es el título de mi tercer disco, de este nuevo que estamos presentando ahora. Y está basado en una frase que le dicen las abuelas y las mamás a los niños malos, a los que se portan regular, a los que acaban llorando y montan pataletas todo el tiempo, y les dicen, aquí no se llora, a llorar a la llorería. Y yo agarro este concepto de la llorería como un lugar donde existe expresamente para ir a desquitarse la pena, ¿no? A lavarse el alma un poco y a celebrar la vida. Y es eso, la llorería tiene mucho que ver con esto porque la mayoría de las canciones están compuestas en plena pandemia, en pleno confinamiento allí en casa. Y creo que todos tenemos bastantes razones para llorar, para buscar un sitio donde llorar desde 2020, 2021, 2022, no paran de ocurrir eventos desafortunados por todos lados, ¿no? Estamos hartos de vivir ya hechos históricos, queremos un poco de normalidad, ¿no? Y creo que la llorería es una oda, es una dedicación a todo esto que nos ha tocado vivir. Hiciste un crowdfunding para este disco, para la llorería. Y el video con el que presentas ese crowdfunding, a mí me encantó porque es como una historia, ¿no? Me hice famoso en el barrio desde entonces. Bueno, cuéntanos un poco de esa historia porque a mí me parece fantástico que tú vayas recorriendo tu barrio, que lo hagas como tan cotidiano, que encuentres ahí las cosas. ¿Qué pasaba ahí? O sea, el crowdfunding lo hiciste pensando en que la gente de tu barrio te ayudara un poco. Bueno, yo lo que quería dar a entender con ese video, para que no lo haya visto, es un video donde yo salgo haciendo las compras por mi barrio, ¿no? Y presentando el disco, pues primero voy a la panadería, luego voy al bar de al lado de mi casa y me pido una caña, luego voy a la frutería. Y mi idea era decirle que toda esta gente también son artistas y también son partícipes de las canciones, también están ahí dentro, ¿no? Porque las historias son cotidianas. Yo siempre digo que yo vivo en un bajo, en un piso bajo, a pie de calle. Y creo que es muy inspirador vivir en un bajo, ¿no? Porque pasa tanta gente por delante de la ventana de tu habitación. El abuelito que va de la mano con el nieto, la parejita que está discutiendo, los niños que acaban de salir de clase, el que está hablando por teléfono a voces. Y creo que eso es muy inspirador y yo quería como meter un poco mi barrio ahí, ¿no? Decirle a la gente, las canciones vienen de aquí y esta gente son igual de artistas que yo o más, ¿no? Había una frase que era como, que le hablen de arte a la que pone las cañas, ¿no? Que mueve el vaso con un tumbao, con un arte impresionante, ¿no? O la verdurera que va con una velocidad buscándote todas las frutas, todas las verduras y atendiendo a todo el mundo con un cariño, con una felicidad siempre, una sonrisa en la cara. Esta gente son parte de las canciones, ¿no? Y era una manera como de acercar eso, ¿no? De decirle a la gente, chavales, chavalas, mis canciones vienen de aquí. Esto es la llorería. Todos tenemos mil motivos para llorar, todos tenemos mil motivos para pelear por la vida y seguir hacia adelante. Fue muy bonito, ¿sabes? Porque fue como ese cuento, como esa historia. Dijiste que te hiciste fomaso en el barrio. ¿Qué pasó después? Pues me tratan mejor por todos lados. Antes era el loco de la guitarra, antes era el niño este que va y que viene y que llega de repente a la hora que sea cargado de instrumentos, de maletas, de cosas. Y ahora me sonríen todo el tiempo en plan, pero bueno, Arbarito, ¿por dónde estás? Y yo, claro, a la misma frutera le decía, por el mes que viene me voy para Colombia. Y me decía, anda, qué bien, que te va para Colombia, no sé qué. Entonces hay como muy buen rollo con todos ellos. La verdad que ha marcado un antes y un después. No es que antes nos lleváramos mal ni mucho menos, ¿eh? Antes nos llevábamos bien, pero sí que fue como una llave que abrió la puerta de decir, este es el muchacho que se dedica a esto, ¿no? Este es el que se encarga de esto en el barrio. También vi en tus redes sociales que durante un tiempo hiciste unos desconectados, pero de una manera muy peculiar. En la cocina, por ejemplo, haciendo las preparaciones del día. ¿Esto de alguna manera también te ayuda, te impulsa para que puedas compartir este trabajo que hoy nos presentas con la gente? Bueno, eso era un salvavidas momentáneo. Era algo que nos inventamos con Alberto Moreno, el Cucharilla, mi compañero, mi hermano. Cuando estábamos aburridos, no teníamos trabajo. Todo 2020, 2021 ha sido muy duro en España para los músicos, muy duro. Porque ya estaba jodido de antes, ¿me entiendes? De hecho, había un comentario que me hacía mucha gracia cuando empezaron a acotar y a quitar aforos, a recortar los aforos, que era ridículo. A lo mejor un sitio que tenía 30 personas de aforos, lo dejaban en 5 o en 7. Y nosotros decíamos, pero si somos cantautores, si ya venían 5 o 7 a vernos, ¿qué más nos vas a quitar de ahí? Entonces, claro, para matar el tiempo teníamos que inventarnos algo. Y de repente eso cayó como agüita de marzo. Aquí Santi, mi compañero, mi manager, mi pianista, mi amigo, tuvo esa genial idea de decir, oye, hazte una versión de esta manera, por aquí, por allá, tírala de esta manera. Y nosotros nos metimos en la cocina, pusimos el teléfono en el barrote del gas, del termo, lo dejamos ahí puesto y de repente cuando vimos que era divertidísimo, ¿no? Ver a un tío cocinando y otro tocándole la guitarra en la oreja, ¿no? Sí. Directamente, pues hacíamos versiones de Alejandro Sanz, hacíamos versiones de Jorge Dresler, de Rosalén, de un montón de artistas, ¿no? A los que admiramos y con un toquecito distinto, ¿no? Le metíamos ese acento flamenco a las canciones, digamos que le dábamos un giro, ¿no? Porque para mí hacer una versión y hacerla exactamente igual, tienes que tener, como digo yo, malamente dicho, muchos huevos para igualarlo, ¿no? Me refiero, si yo me pongo a imitar al camarón, no voy a superar al camarón, ya está camarón haciendo de camarón, ¿no? Entonces creo que voy a aprovecharme de lo que otro artista ya ha hecho para darle otro toquecito, otro colorcito, ¿no? Y eso es lo que hacíamos, básicamente jugar y divertirnos en la cocina. Kitchen Covers, nos llamábamos. No sé, me hiciste pensar mucho en Andrés Correa, que cuando arrancó la pandemia, le dijimos, bueno, esto es una época de crisis, me dijo, yo soy músico, siempre estamos en una época de crisis, siempre la cosa está muy mal. Claro, crisis a mí, pero bueno, por favor, si soy un profesional ya de vivir con 20 euros en los borcillos. O sea, y viajamos y hacemos y grabamos un álbum que vale una fortuna, en fin. La llorería igual es muy español, es muy español, no lo usamos mucho aquí. Y aquí hay algo también muy popular en nosotros, de la radio popular colombiana, que es la música de diciembre en noviembre, es decir, noviembre no existe. ¿Por qué? Acá pasamos de octubre de Halloween a diciembre, o sea, noviembre no existe. Pero os habéis dejado el abril del frío. Yo te quiero preguntar eso, ¿qué significa para ti un mes como noviembre? Porque aquí, de verdad, Mauro quiere hacer una campaña de que exista noviembre. Uy, no solo es que exista, sino que es un mes maravilloso. No es ni octubre ni diciembre, precisamente, ¿no? Para mí, no sé aquí, pero en España sí que cambiamos la hora. La hora creo recordar que... Aquí no, ¿no? No, acá solo se hizo una vez por apagones, pero no se hace por Europa. Ay, por apagones, qué cosa tan curiosa. Sí, sí, entonces por un apagón tocó recuperar la luz. La luz, la luz natural. Entonces se corrió un poquito la hora, pero el resto nunca, siempre es la misma hora. Pues allí, a partir de octubre o así, cambian la hora y es deprimente. Porque de repente, cuando estaba oscureciendo a las 7 de la tarde, de repente a las 5 es de noche. A las 5, claro. Y la gente ya es como, uf, ya está aquí el invierno, ¿sabes? Es como un indicativo de que ya lo que te espera es sobrevivir al invierno, a la oscuridad, cuando en mi ciudad somos gente de calle, no sabemos estar encerrado entre cuatro paredes, nos ponemos nerviosos, no sabemos cómo funciona eso. Siempre estamos en las plazas, en los banquitos, en las calles, hacemos vida afuera, ¿no? Y noviembre es como un salvoconducto hacia todo esto, yo creo, ¿no? Es el mes donde más falta te hace encontrarte con una persona para apapacharte, que es un término de colombiano que me encanta apapacharse. Creo que no lo define mejor, ¿no? Los mimitos, el cariño, la cercanía, el de mí pa' ti y de ti pa' mí, ¿no? Y noviembre es un mes que incita a eso, ¿no? También coincide con que el origen de la canción, pues, dentro de la historia, yo estaba como esperando de alguna manera a esta persona, ¿no? Y llevábamos años conociéndonos y éramos muy colegas y pasaban los años y había como cierta tensioncilla, ¿no? Entre los dos, de decir, uf, un día de esto veremos a ver, a ver qué pasa. Y tuvo que pasar en noviembre, como te he dicho antes, creo que es el abril, el mes de abril, pero del frío. Claro. No sé, no me lo va a creer, pero yo tenía la misma pregunta. No, pero... No, ya, es que... Por favor, no os olvidéis de noviembre, es un mes maravilloso. Y yo ayudo a ocultarlo, no sé por qué me pasa eso. Tengo que... Esta canción me hizo pensar mucho. Te pregunté a ti cómo estabas y quiero preguntarte por el canca, porque sentíamos que iba a haber silencio, un silencio por él. Verlo aquí es muy lindo. Y háblenos de cómo está el canca y también del video, que es hermoso. El videoclip es hermoso. Es un bolero, pero a mí también me supo como un poquito a tango. A mí me supo a tango, pero es porque no sé la música. Es porque no sé la música. Y como a son, ¿sabes? A son también, sí. No va a ir para nada desencaminado. No creo que no sepa nada de música, porque justo la canción a priori estaba basada para hacer un tango. Porque para mí el romanticismo y el tango van de la mano, ¿no? Hasta que dije, coño, el bolero. No, no, yo tenía el tango y anoté tango y leo la información de prensa, este bolero. Y yo dije, no, no tengo oído. Claro, es un bolero. Es un bolerito. Lo escuché así porque dije, es un bolero. De hecho, a mí me gusta decir que no es un bolero, es un bolerito. Es un bolerito, exactamente. Por eso de que es cariñosito. Y bueno, con el canca, yo llevo ya unos 10 años trabajando con él. Y es la primera vez que es al revés, ¿no? Que se tuerce la cosa y es él el que participa en mi proyecto, ¿no? En una de mis canciones. Nosotros siempre nos hemos admirado mucho, mutuamente, ¿no? Desde el comienzo de los tiempos. Y siempre en camerino, detrás del escenario, antes y después de los conciertos, cogemos la guitarrita y compartimos un montón de canciones, ¿no? Y él siempre me dice, tócate esa, tío, tócate el bolerito, quillo, tócatela. Y claro, y él me hace coritos y yo me vuelvo loco porque, claro, yo, es mi hermano, pero una cosa no quita la otra. Yo le admiro como artista, pero como el que más, como el que más. Y tener al canca diciéndome, tócate el bolerito, al favor, es un placer, es una cosa que no hay que desaprovechar. Entonces, claro, él siempre se hace muchas colaboraciones, ¿no? Siempre está como, yo qué sé, le surgen 15 colaboraciones todas las semanas y tiene que decir que no a la mitad y es un quilombo, ¿no? Un lío. Entonces me dijo, tío, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. Dame tiempo, dame que yo me organizo un poco, vamos a buscar el momento. Y así fue. De hecho, yo sí que tenía como una premisa con esta canción y es que la quería presentar en noviembre. Yo quería lanzarla en noviembre, ¿no? Y claro, pasó un año desde que ya hablamos de hacer esta colaboración hasta que él realmente pudo tener ese momento para colaborar dentro de la canción. Y bendito sea, porque ha sido el single que ha dado paso al disco, a la llorería, ¿no? Entonces creo que lo hemos sacado en el momento perfecto, ahora, dentro de la línea de tiempo. Ya estamos cumpliendo un año con noviembre, es su primer aniversario. Y eso, y el resultado solamente hay que verlo, ¿no? Que él camina por ahí como pez en el agua, ¿no? Dentro del bolero. El canca es un romántico, en el sentido de la palabra, pues, de la música con gustito, la música con sabor a madera, a vino viejo, ¿no? A canca le gusta mucho eso, a mí también compartimos eso. Y creo que el bolerito era la canción perfecta para sacarlo de su hábitat y invitarlo a mi casa a tomar vino y escuchar bolero. Está muy linda la canción, pero el video también está fantástico. Sí, es muy lindo. Hablándose un poco de esa producción de ese video que estaba fantástico también. La idea. Lo del bailecito. Ah, sí. La pinta. Sí, el outfit, yo no sé ahora si la pinta se entiende, la ropa, el vestuario es fantástico. Dos señorones, dos señorones ya. ¡Oh! Nos gusta ponernos más edad, nos pasa al revés que a todo el mundo. Somos más jóvenes, pero nos gusta ponernos edad, nos gusta aparentar que tenemos 50 años ya, ¿no? Y vamos de señorones y la idea es, bueno, uno, representar el fresquito de la calle. Y llamamos a un montón de colegas. De hecho, a priori, la idea era llamar a 150 personas y decirles, comeros la boca en mitad de la calle. Vamos a llenar una plaza entera de gente comiéndose la boca mientras suena la canción y vamos bailando así, haciendo el tonto, ¿no? Y al final embolamos a unos cuantos colegas. De hecho, hay un momento que salen mi Pepe y mi Laura, que son dos amigos míos de Sevilla, dándose un besito, cerrando el plano. Y yo los quiero tanto a los dos, me provocan eso. Lo que dice la canción. Yo cuando les veo junto, cuando quedo con ellos, cuando estamos ahí en nuestro círculo, ¿no? Yo, para mí ellos son noviembre, son ese toquecito lindo de la vida. Es un vamos a cuidarnos, vamos a querernos, que el mundo ya está como está, ¿no? Y, bueno, el vídeo está grabado entre Sevilla y Madrid. Nos fuimos a Madrid para ponérselo fácil a Canca, que él está viviendo allí. Y fuimos una tardecita para allá, citamos a unos cuantos colegas, nos metimos en un bar, empezamos a beber vino fino y a tirar tomas una detrás de otra, ¿no? Saliendo del bar, bajando a la callecita, donde yo me unía de repente, nos poníamos a hacer bailecitos. El bailecito es una tontería muy grande, no te creas que ni él ni yo sabemos bailar. ¿Eso es improvisado? Eso es improvisado, claro que sí. No. Bueno, a nosotros nos gusta mucho bailar, pese a lo malo que somos. Una cosa nos quita la otra, ¿eh? No, era como para romper el hielo, pero sí bailan bien, bailan bien. Yo pensé que esto había sido coordinado y ensayado el baile y ensayado el baile por la pinta. No, 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 que va nada más lejos de la realidad. Yo te invito a que te vengas un día de parche con nosotros, que ahí es donde tú nos vas a demostrar la latinidad, ¿no? Desde el asunto. Entonces, el que dice que no sabe bailar es el que mejor baila, ¿no? Y nosotros estamos ahí como pollos sin cabeza. No, pero puedo creer que eso sea tan natural, por favor. Si no lo han visto, el video, yo creo que ya lo vieron, de todas maneras, porque tiene todas las vistas del mundo. Sí. El canca está aquí en esta canción de noviembre de Álvaro Ruiz. Hay una frase que me encanta, que tal vez es como la que cierra la canción y es el estambre de tu boca. Los estambres de tu boca. Ay, no, eso suena muy bello. Muy poético, además. Sí, incluso bizarro, ¿no? Hay quien lo... Si lo ves de manera figurada, de manera literal, puedes decir, Dios mío, que me estás contando, ¿no? Pero por eso la poesía, por eso, ¿no? Porque uno va cogiendo, ¿sabes? Como el azafrán, ¿no? El azafrán es carísimo. Y es carísimo porque necesitas tener una persona ahí quitando estambre por estambre, pistilo por pistilo, ahí, de uno en uno, ¿no? Es algo muy delicado, muy chiquitito y lo que le da sentido a la vida, directamente, ¿no? De ahí sale el polen, que es lo que va volando por el aire y hace que nosotros podamos estar vivos, podamos respirar. Me parece una cosa muy delicada y muy bella. Álvaro viene a hacer conciertos, ya ha estado en Medellín, mañana es el concierto en Bogotá. Recuerden, Teatro Nacional de la calle 71. Ahora nos vas a decir de los invitados que tenemos, pero por favor, ténganlo ahí presente. Todavía hay boletas, alcanzan a llegar mañana, mañana el concierto. Yo no sé si somos muy abusivos, pero tenemos con la guitarra y no sé. Y esto es mejor en vivo. Sí, sí, ¿qué hacemos? ¿Cómo podría ser esto? ¿Os apetece alguna canción? No sé, es que suena muy grosero. ¿Vamos con el bolerito? No, mentira, lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras. ¿Qué quieres, qué quieres? Mira, podemos hacer una cosa. Te puedes hacer un trocito del bolero y así la tenemos en acústico para cantárosla a ustedes después de tanto tiempo. Y luego vamos con otro tinte distinto. Ahí vamos. Te puedes hacer un trocito del bolero y así la tenemos en acústico para cantárosla a ustedes después de tanto tiempo. Te puedes hacer un trocito del bolero y así la tenemos en acústico para cantárosla a ustedes después de tanto tiempo. Te puedes hacer un trocito del bolero y así la tenemos en acústico para cantárosla a ustedes después de tanto tiempo. Te puedes hacer un trocito del bolero y así la tenemos en acústico para cantárosla a ustedes después de tanto tiempo. Te puedes hacer un trocito del bolero y así la tenemos en acústico para cantárosla a ustedes después de tanto tiempo. recogiendo los estambres de tu boca. Quererse, quererse, que el mundo se acaba. Hay que quererse rápido, quererse urgente. Ay, Álvaro, uno suspira con esa canción. Qué belleza, qué belleza, qué belleza. Tengo la canción La Jarrita del Tiempo. No, porque no sabe uno cuál es mejor. Oiga, y la pinta también absolutamente distinta, ¿sabes? No, eso no es una cadena, es un collar, ¿no? Sí, sí, es lo más urbano que hemos hecho hasta ahora. Y de hecho hay un tono jocoso ahí, ¿no? Porque obviamente somos lo menos urbano que te puedas imaginar. Yo vengo manchado de tierra, de ceniza, de agua, de río, de estanque, de todas esas cosas, ¿no? Y de repente colgarnos unos collares al cuello y poner las manos así, tipo como ratero, ¿no? Y mirar tú las cámaras y así. Había un punto de, o sea, no reírme de eso porque es algo que admiro y me gusta mucho. Pero sí, quizás reírnos de nosotros mismos, ¿no? De, vamos a ponernos aquí como si fuéramos tú, Deidy, y yo, Yankee. Pero además de eso, urbano, yo sentí soul, sentí funk, sentí una canción lindísima de pop. Lo-fi, jazz. Oh, esto, uy, sí, esos tiempos como la batería. Hay, hay mucho metido ahí. Y pop también. Sí, sí, sí. Es decir, como que uno dice el urbano, pero cuando haces algo cercano al urbano, ¿qué trabajo es que le metes? Pero es lo que te digo, a mí me gusta toda la música. Entonces, una vez que tienes ya influencias, tienes ideas de cómo funcionan un poco las cosas, ¿no? Creo que es mucho más fácil a la hora de acercarte a estilos de música, ¿no? Y a mí el low-fi, por ejemplo, me encanta y quería hacer un acercamiento con esa canción, ¿no? Me gusta mucho el rap también, pero nunca me atreví, porque yo creo que esas son palabras mayores, de verdad te lo digo. Para ser rapero hay que tener muy buena cabeza, muy, muy buena cabeza y haber estudiado una barbaridad y tener referencias para todo. Y yo no creo que esté a esa altura, pero sí que fantaseo y coqueteo y jugueteo con eso, ¿no? Digo, vale, no voy a hacer rap, pero sí low-fi. Más o menos por ahí anda la cosa, ¿no? Cuando escuchaste esa canción, cuando finalizó, ya como oyente, ¿sentiste algo? ¿Por qué dijiste como...? ¡Guau, qué flow! Te lo juro. Esa frase era la precisa. Te lo prometo que si algo me caracteriza es la humildad. O sea, yo siempre dudo de mí mismo, siempre estoy con la cosa de... Se podría haber hecho mejor. ¡Ay, ay, ay! Y de hecho es una putada, ¿no? Está pensando siempre eso, ¿no? Pero yo cuando escuché tanto el resultado de noviembre, te puedo decir, la primera vez que pasamos por un filtro, por una máquina súper antigua, ¿no? De estas que van dando vueltas y suenan así. Por ahí es que masterizamos la canción de noviembre. La primera vez que el productor me dejó la silla del estudio, me dijo, siéntate aquí. Y le dio al play, yo acabé llorando, escuchando noviembre. No me lo podía creer que yo hubiese conseguido eso. Y con la jarrita del tiempo, cuando la escuché por primera vez, se me erizaron todos los pelos de la piel. Y me salió eso, o sea, me salió del alma. Dios mío, qué flow. Qué flow más grande. Con la cantidad de músicos que hay ahí metidos, impresionante. Está ahí el guitarrista de Big Menú, que es una pasada, es un tío yacero, yacero. Pero también muy metido con el rap, con el jazz, con todo, ¿no? Y estoy como orgulloso, ¿no? Ahora la ponemos. Al final de la entrevista la ponemos. Por si es cuando tú no lo has escuchado, la ponemos. Sí, sí, sí. Pero quiero que nos cuentes sobre el título de la canción, porque a mí realmente me gustó mucho, pero te digo, no me hace mucho sentido, la jarrita del tiempo, ¿a qué te refieres? Y que se derrame la jarrita del tiempo, ¿no? Es como, ya da igual, si se detiene, si sigue pa'lante, o sea, voy a intentar hacer todo lo posible por estar contigo. Esta canción habla ya de por sí de un momento en el que, bueno, en España cierran las fronteras entre provincias, ¿no? Y la que fue mi pareja, por aquellos entonces, estaba en Granada, yo soy de Sevilla, y estábamos como a doscientos y pico kilómetros, una cosa así, estábamos en coche a unas dos horas y media, ¿no? Y era imposible, pasaban los meses, pasaba el año entero, y yo no podía verla, porque no podíamos salir ni ella de Granada ni yo de Sevilla, ¿no? Entonces había un punto, es como una incitación a romper las leyes, un poco. Es como, mira, me da igual todo, un día me voy a hartar, voy a coger el coche y voy a ir a verte, porque no me aguanto ya estas ganas locas de estar lejos de ti, ¿no? Nada más lejos de la realidad, porque en realidad nunca lo hice, porque no tengo dinero para pagar las multas que ponían por aquello entonces. Entonces dije, bueno, me voy a esperar mejor, y ya ojalá que quiten esto en algún momento y ya nos veremos. Pero el deseo sí que estaba ahí, ¿no? El deseo de decir, el día menos pensaba, voy a coger el coche, me voy a ir a por ti, y que pase lo que tenga que pasar y que se derrame la jarrita del tiempo. Ah, eso, fantástico. Creo que la pandemia de alguna manera para ti fue, sí, es difícil, ¿no? Porque vivimos este encierro y ese tedio de estar ahí siempre, todos los días, la cotidianidad, la rutina. Pero de alguna manera también fue prolífico para ti. Claro, cuidado ahí, porque yo en realidad, antes de la pandemia, meses antes, yo estaba suplicando al cielo que ocurriera algo para poder estar en mi casa. Porque venía de estar tres meses en Latinoamérica, fue llegar a España y ponerme a trabajar con el canca, y tener otros tres o cuatro meses de trabajo infinito. Yo estaba cargando ya con una ansiedad de gira, de estar fuera de casa, de estar siempre en movimiento, sentado en una furgoneta, sentado en un tren, sentado en un avión, sentado en un burro, en una alfombra voladora, siempre fuera de casa, ¿no? Y yo suplicaba a los cielos y decía, por favor, que ocurra algo para estar unos días en mi casa. ¿Te escucharon? Y fíjate que se me escucharon. Luego ya dije, que no, que no era esto, no era esto. Así que nunca ocurre, nunca llueve de la manera que uno quiere. Ahora ya sabemos quién fue el culpable de todo este desastre. Pero sí que es verdad que a mí me vino muy bien, muy bien, porque yo no estaba en mi casa nunca. Y de repente, me acuerdo que el pijama formó parte de mí ya, ¿no? O sea, formaba parte de mi cuerpo, ¿no? De tener el pijama ya puesto siempre día, día tras día, tras día, tras día. Y pues hacía cosas de seres humanos. ¿Qué te digo yo? Sentarme en el sofá y ver una serie, ¿no? Por ejemplo, cosa que es algo muy cotidiano para todos los radio oyentes, pero cuando te dedicas a la música es muy extraño que tú tengas una tarde para sentarte en tu casa a ver una serie, ¿no? O cocinar, ¿no? Dedicarte un tiempo para ti, ¿no? A mí me gusta mucho la cocina y creo que es un detallito, ¿no? Es cuidarse a uno mismo, ¿no? Y salir a comprar las cositas, llegar, limpiar todos los cacharros, tener la cocina como uno quiere y hacer ese proceso, ¿no? De cuidarse. Y cuando estás fuera, pues acabas siempre comiendo bocatas, pizzas, hamburguesas, cosas así, ¿no? Todo lo que mi madre está en contra, ¿no? Todo lo que mi madre siempre dice, a ver si te pido una ensaladita. Entonces, claro, yo necesitaba eso. Necesitaba parar por casa, cocinarme, ver series y eso. Y la verdad que me harté de eso. Y otra vez fuera. Y siempre así, ¿no? Nunca está uno donde quiere estar. Mañana, mañana tenemos concierto. Concierto. Pero atención, escuchen los invitados que vas a tener. No sé cómo arrancas, porque esto es una locura. Y cómo hiciste para convencer a tanta gente que te acompañe. Igual, pues yo creo que nadie te va a decir a ti que no. Pero... Y se me han quedado dos artistones fuera y, bueno, he tenido la suerte de poder sacar tiempo para ir a visitarlos. He estado con ellos. Nos queremos un montón. Pero justo viajaban al extranjero, ¿no? Y no podían estar. Que son chabuco y pantoja. Que desde aquí les mando un besazo en la frente a los dos porque son para comérselo con papa. Son grandes artistas y mejores personas, ¿no? Pero sí que vamos a tener una calidad ahí suprema de invitados. Vamos a tener a Vicente García. Vamos a tener a Santiago Periné, de Messier Periné. Estará Juandas. Estará Pilar Cabrera, Lucio Feillet. Y el colectivo de Fuego también, que es este colectivo de cantautoras, mujeres, artistas que se han reunido para mezclar sus voces, sus canciones. Y están haciendo obras maravillosas todas unidas. Entonces creo que va a ser muy bonito, muy familiar. Y tendremos también a Laura Pérez, una artista que justo acabamos de conocer hace poquito. La tendremos por ahí cantando. O sea, va, ya te digo, va a ser más una cena de familia que un concierto, te diría yo, ¿no? Porque van a ir pasando por ahí un montón de artistas, de amigos y amigas que están dispuestos a arropar mis canciones, a acompañarme. Y yo por esto mismo les voy a estar eternamente agradecido. Porque es un detalle hermoso que saquen tiempo de su tiempo para venir al concierto y colaborar, ¿no? O sea, que les mando un besito a todos ellos. Os quiero mucho. Sé que a los artistas no les gusta mucho hablar del repertorio, pero si tú quieres, ¿con qué canción arrancas y con cuál terminas? ¿Y cuál va a ser la pinta? Que eso es fundamental. ¿La pinta? Sí. La pinta, la ropa. Ah, ¿la pinta? La pinta, la ropa, sí. Sí, sí, sí. Abriremos con dos gotitas de agua, que es una rumba. Yo creo que hay que empezar fuerte. Hay que empezar fuerte. Y terminaremos con el reggae rutinario, que es un clásico ya. Es una de las primeras canciones que yo escribí en mi vida. La escribí con 16 años, una cosa así. Y a la gente, misteriosamente, le encanta, ¿no? Yo echo la vista atrás y digo, para mí no tiene ningún sentido esta canción, porque yo la escribí justo en el ecuador de mi vida, ¿no? Pero es una canción muy pedida, muy sonada, y cerramos con esa, que también fuertecita, ¿no? Nos gusta abrir y cerrar igual de fuerte. ¿Y la pinta? Pues, pantalón y camisa. Pero es que, perdóname, Álvaro, es que tus camisas no son algo normal. ¿Qué intentas decirme? Como diseñador, ¿no? Sí, como muy llamativas, muchos estampados, muchas flores también. Es que así somos los flamencos también, nos gusta que se nos vea. Nos gusta que oler desde lejos, ¿no? Que olamos desde lejos. Con los estampados, las florecitas, las camisas. De hecho, si está la cámara por ahí, a lo mejor. Ahí está, acá está. El estampado de la camisa y mañana más y mejor. Me estoy reservando la mejor de todas. ¿Cómo te fue en La Pascacia? Porque es un lugar muy especial en Medellín. ¿Qué tal te fue? Pues, no lo conocía, me enamoré a primera vista, porque me gusta mucho esto de atravesarlo y que tenga árboles dentro, ¿no? Directamente. Y se llenó bastante, cosa que uno siempre agradece desde, bueno, viniendo desde tan lejos, ¿no? Desde, no sé si estamos a 10.000, 12.000 kilómetros, una cosa así, y de repente que vengan 70 y pico personitas a verle la cara a uno, a cantar las canciones, a acompañarle, a bailarle el agua. Eso es hermosísimo, ¿no? Bueno, estuvimos también invitados de calidad. Estuvimos con La Tinta, que son unos amigos, una pareja de amigos que lo hacen hermosísimo, con Bela Álvarez, que es una chica que descubrí hace poco, y estoy completamente enamorado de ella y de su música. Nos pasó igual. La descubrimos ese año. ¿Cómo puede ser tan joven y hacer esa música? ¿Cómo puede? ¿Cómo osa? Una voz. Le queda un futuro impresionante, impresionante. Bela Álvarez, escucharla, por el amor de Dios. Y estuvo acompañándome ahí en el concierto de La Pascasia. Fue hermoso, fue un concierto hermoso, con un montón de caras conocidas, de amigos que vinieron desde lejos, que vinieron desde Bucaramanga incluso, para ver el concierto, ¿no? Es muy emocionante cuando te cuentan todas estas cosas. ¿Vas a tener más conciertos en Bogotá? Vamos a intentar lanzar algo muy apetito a mi té, muy familiar, antes de irme, para poder despedirme de la ciudad. Yo me marcho el 14 de diciembre para España, porque me queda mucho trabajo por allí todavía, y la idea es seguramente entre el 12 y el 13 cerrar algo más como para los amigos, la familia y para el que se quede fuera en el concierto de mañana, ¿no? Que esperemos llenar, la verdad que está muy cerquita de llenarse, ya llevamos más de dos tercios del aforo y quedan todavía 24 horas para el concierto, o sea que yo le tengo bastante, bastante fe, ¿no? Y entonces eso, teníamos pensado hacer alguna cosita por ahí, pero todavía no tenemos nada definido. Nada, ¿pendientes ahí de qué? ¿Redes sociales o cómo hacemos para estar pendientes? Por ahí, ese es el escaparate más directo, por donde nos... Nos avisan acá, somos puentes para decirle a la gente que van a hacer. ¿Y viajas para México primero que España? Sí, es una cuestión de logística, y es básicamente por cuestión de los vuelos. Nos salía mucho mejor pillar la ida y vuelta de Madrid a Colombia y salir desde aquí a México, ¿no? Entonces, estaremos una semana en México, vamos el 27, tocamos en Ciudad de México, en Guadalajara y en Puebla, y nos volvemos el día 5 de diciembre, y ya estaré una semanita más por Colombia, del 5 al 14. No sé si te molestamos con una canción más, si es posible. Por supuesto que sí, claro que sí. Álvaro Ruiz con ustedes, aquí en Amantes del Círculo Polar, sonido en vivo. Yo soy acá ayudante, hago de que el Rod y, no sé, como Eva hace también de micrófono. ¿Jarrita de tiempo o todo lo que está bien? Todo lo que está bien. Todo lo que está bien y que ellos pongan después las jarritas, ¿no? ¿Te parece? Así amortizamos el espacio. Serán las noches de vigilia un anticipo que avisa a voces de lo que está por llegar. ¿Será que no me reconozco en este tipo cuando te veo pasar? ¿Será que vengo perdiendo facultades en esta milenaria técnica de amar? ¿Serán los años que me hacen sentir más torpe para abrir de par en par? Tú eres todo lo que está bien, tú eres todo lo que está bien, en este lugar. Dejamos fuera el ego y los zapatos, enciendo un par de helas por los que no están. Y un vendaval de pie, besos y abrazos, inicia el carnaval. ¡Suscríbete! Como las aves se migran hacia el norte y la marea tiende a subir y a bajar. Como dar cien conciertos en Dios sabe dónde y encontrar en los bolsillos. ¡Suscríbete! 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 en la carne, vendrá la duda vestida de madrugada, a recordarle tu nombre a mi hambre, a despertar estos sentires que anhelaba, puede que no lleguemos a tocar la cumbre, y el mundo siga con su lánguido danzar, que no haya alguien como tú, entre la muchedumbre que me inspire al cantar, que eres todo lo que está bien acá, tú eres todo lo que está bien, todo lo que me lleva a dar, tú eres todo lo que está bien, y un poco lo que está mal, tú eres todo lo que está bien, todo lo que me sabe a paz, tú eres todo lo que está bien en este lugar ¡Ah, qué maravilla poder escucharte en vivo aquí! ¡Qué chimba! Sí, qué chimba, me chimba conocerte, ¿eh? Bueno, hay una invasión española potente en Colombia, hace poco vino Rosalía, este fin de semana estuvo Setangana, hace ocho días estuvimos a, hace ocho o quince, hace algo más de una semana estuvo Chiquilora acá, que te dejo saludos también, con el niño, con Ferjo, Pedro Pastores está dando vueltas por aquí también ahora mismo, viene Joaquín Sabina, o ya, Joaquín Sabina está pronto, ¿cierto? Sí, pronto Pronto, 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 sí, sí, sí Es que Colombia es un país que enamora, y yo creo que, no es casualidad, ¿no? Que todos, todos los españoles estemos enamorados de, de todo lo que ocurre aquí, ¿no? Una vez que pisas tierra colombiana por primera vez, dices, Dios mío, todo esto, y ya quieres más, claro Pablo Lesuit también es tú acá Ajá, sí, estamos, estamos bien ¿Estás viendo el mundial ahora o no? ¿Estás pendiente? No, a mí no me gusta el fútbol, ¿no? No, no, no me gusta Aunque a España le vaya tan bien Sí, no, hay un punto en el que uno dice, vamos, venga, buena, buena España, pero la realidad es que me da igual, o sea, yo, ¿por qué voy a pensar en gente que no está pensando en mí, no? Un poco, me surge esa pregunta siempre Mauro, escucha eso, escucha, ve que vaina su afición por el fútbol Sí, ya comiste a Iaco por ahí vi Sí, sí, uy, lo volvería a hacer unas mil veces más De hecho, ojalá me lleve la receta para allá para intentar hacerlo, aunque no tengamos las mismas papas ni el mismo maíz, pero no saldría igual, pero un poquito sí, por lo menos Que se intente, ¿no? Que se intente Uy, yo lo intenté con otras mazorquitas y otras papitas y no, Álvaro, ¿quieres? No, no sale En otro país, ven, no salió, no salió, se echó a perder Entonces, wow Tranquil, y bueno, y soportaste hoy los trancones, ¿no? Ese tráfico tan terrible Pero mira, hay una filosofía, ¿no? Que me gusta tener en cuenta que es, hazte amigo del enemigo, ¿no? Y claro, cuando se, es como un cálculo matemático, ¿no? Menos y menos se convierte en más, ¿no? Entonces, como estoy tan cansado de levantarme diariamente a las seis de la mañana y dormirme a las dos, tres de la madrugada y estar durmiendo una media de cuatro horas al día, haciendo cosas, viajando de aquí para allá, cantando, ahora ensayo, ahora grabate este vídeo, ahora ponte así, ahora ponte asado, ahora tienes que atravesarte la ciudad tres veces en el mismo día, pues lo que hago es que voy durmiendo en el coche, claro, como me tengo que comer de repente una hora y media para llegar hasta aquí, pues lo que hago es que me meto el pulga en la boca, me acurruco ahí, como puedo con el abrigo, hago una almohadita y que pase lo que tenga que pasar, porque es que si no me da muchísima ansiedad lo de los trancones, allí en España no existen, no existen, hay atascos, que son como los hermanos pequeños de los trancones, están los atasquitos chicos, que te pueden durar 20 minutos, una cosita así, un punto, un punto, un punto, un punto concreta, una hora muy concreta, pero esto de los trancones, a mí me da un agobio tan grande, tan grande. Llegó Santiago y me contó de dónde venían y no, se le veía la cara de, uff, no pasaron. Claro, y eso diariamente, ¿no? Entonces ya llevo una semana, más de una, llevo como una semana y media aquí, con un planning bien potente, ¿no? Que me encanta y estoy orgulloso de haber conseguido todo esto, ¿no? Gracias a Lorena Tarazona, a Santiago Vélez, que son los dos superguerreros que están ahí al frente, haciendo todo lo posible porque el concierto de mañana funcione, ¿no? Y estamos haciendo un trabajo de promo hermosísimo, pero sí que es verdad que es agotador, es muy, muy agotador. Así que lo que hago es eso, madrugar, más trancon, igual ve durmiendo en el coche. Bien, bien, genio, genio. ¿Tienes algo más que hacer ahora o no? O ya descansas, ¿esta es la última entrevista de hoy? Esta es la última entrevista, sí. Ahora me voy a tomar una más que merecidísima cervecita bien fresquita. Aguardiente, ¿no? Uy, 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 uy. Es que ¿sabes qué pasa con el aguardiente? Sí, de hecho, me autopuse un mote que quiero compartirlo con vosotros. A mí me llevan llamando Alvarito toda la vida, ¿vale? Tengo ya 30 años y me siguen llamando Alvarito y espero que con 50 me sigan llamando Alvarito, ¿no? La primera vez que yo descubrí el aguardiente y dije, pero qué cosa tan rica es esta, ¿no? Y vi que le llamabais Guaro, Guarito, me hacía mucha gracia. Me autobauticé como Alvarito. Directamente. O sea, Alvarito puede haber muchos. Y borrachos puede haber muchos. Pero Alvarito. Pero Alvarito tiene que haber uno solamente. Justamente. Entonces, yo siempre digo que lo mío con el Guaro es una relación tóxica. Es de estas relaciones que no van a ningún lado, ¿no? Nos peleamos, nos tiramos las cosas por la ventana. Luego a los tres días nos escribimos al WhatsApp y decimos, cariño, ¿cuánto te echo de menos? Y cada vez que vengo a Colombia acabo saliendo y bebiendo Guaro con los amigos y digo, sí, claro que sí, me encanta. Y luego al día siguiente otra vez, ¿no? Te odio, yo no quiero verte. No hay una estabilidad ahí. No hay una estabilidad. Y eso me apasiona. Ay. En el vaso que estás tomando no hay aguardiente para que los oyentes no piensen mal. Ay. Entonces, ¿Alvarito o Alguerito? Alguerito, de verdad, gracias por este. El mote, el mote. Gracias por este espacio tan hermoso, por estar aquí, por compartir tu música, por hablar. Qué bello, qué bello escucharte. Gracias por la música, está buenísima. Gracias a vosotros por la invitación y por el ratito tan agradable. Sí. Vamos a escuchar la canción, entonces, con Vic. Yo tengo dudas al pronunciar el apellido. Vic, Mirallas. Mirallas, yo creo que le decimos como Mirallas a veces, yo como que la he embarrado. Sí. Entonces, voy a decirlo bien. Vic, Mirallas. Tú piensa que los españoles somos muy directos para todo. Somos muy literales. Si hay una doble L, una doble L es una L. No hay un L, ni un L, ni nada de eso. Es Mirallas. Eso es, tal como suena. La acabamos de escuchar, ya la escuché en esa canción, muy potente. Así que, Álvaro, de verdad, qué honor poder tenerte aquí y acá está la canción para que la disfruten. Mañana, concierto, Teatro Nacional de la Calle 71. Eso es, familia, apuntaros que están para agotarse las entradas casi que casi. Va a ser un conciertazo, un montón de invitados, vamos con banda completa. Es un bandorrio impresionante. El set list, la lista de canciones está súper bien elegida. Va a ser un concierto muy potente, muy cariñoso, muy variopinto para todos los gustos y todas las edades. Y para el que no me conozca todavía, me gustaría regalaros las redes sociales. Me podéis encontrar en arroba alvaroruizoficial, tanto en Instagram como Facebook, YouTube, Spotify, arroba alvaroruizoficial. Ahí lo tenéis.